Hola, soy Cristian, del grado en Literaturas Comparadas, y voy a hacer la videoreseña para esta asignatura de Hispanoamericana Contemporánea sobre el Sistema del Tacto. La novela del Sistema del Tacto fue publicada en 2018 por la editorial Anagrama, y ese mismo año compitió en el premio Herralde, quedando finalista. Ese año es un año recordado por el triunfo de Cristina Morales, con su celebre lectura fácil. Alejandra Costa Magna, la autora de esta novela, es una escritora de nacida en 1970, de origen chileno, es hija de inmigrantes argentinos, y estudió periodismo, después especializándose en literatura. El argumento de la novela se construye a través de la historia de su protagonista, llamada Ania, que es una mujer joven, de origen chileno, que viaja a la ciudad de Campana para asistir al entierro del primo de su padre. Por otro lado, el que podríamos llamar como protagonista de la novela es el propio difunto, llamado Agustín, que en capítulos contrapuestos a los de Ania, y en forma de retrospectiva, va hablando de su experiencia cuando conoció la propia Ania, cuando venía de veraneo a la ciudad de Campana, cuando era joven. Otros personajes relevantes en la novela son dos figuras que en realidad no aparecen casi en la novela, pero que cumplen, a través del tema de la relación padre-hijo, cumplen una función muy importante. Esto sería, por un lado, el padre de Ania, y por otro lado tendríamos a la madre de Agustín, que sería llamada Nelly. Este tema padre-hijo es relevante por la contraposición que sus figuras hacen respecto a sus propios hijos y en la relación de contraposición que tienen los capítulos dentro de la novela. Por un lado, el padre de Ania cumple la figura del padre que desatiende a la hija y una hija que realmente tiene necesidad de una atención por el padre que no encuentra. Por el otro lado tendríamos a Agustín, cuya madre y su sobreprotección hace o perpetúa en la novela su encierro y distanciamiento del mundo. En cuanto al resto de personajes, todos los personajes secundarios parecen estar construidos con una finalidad de refuerzo de la significación del tema muy, muy, muy concreto. Por ejemplo, sobre todo en estos temas de relación entre padre-hijo y también el tema de la pertenencia a una tierra y todo el tema de la inmigración. En el lado chileno encontramos a Javier y Leonor. Javier, el novio de Ania, refuerza el conflicto con el padre debido a su edad similar. Por otra parte, Leonor, la mujer del padre de Ania, personifica la atención que esta última echa en falta. Por el otro lado, en el universo argentino de Campana encontramos a Gariglio y a Claudio. Gariglio, el mejor y único amigo de Agustín, refuerza la idea de soledad y aislamiento tanto de la tierra abandonada como del propio Agustín. Finalmente, Claudia personifica la oposición a Ania. Representa la posesión de raíces tras generaciones de inmigrantes, además de la voluntad de normalidad por su deseo de marido e hijos. Esto es interesante porque al final resulta que estamos ante una novela de carácter intergeneracional. En el escalafón más alto podríamos tener a Nélida, que es la madre de Agustín. En el escalafón medio, siempre en temas temporales, tendríamos al padre o a la generación del padre de Ania, que también estaría Agustín. Y por último, tendríamos a la última generación, que sería la última, de aquella que no para de hablarse, que está a punto de desaparecer, que serían Ania y Claudio. Se habla de que el tema de la inmigración es capital porque en cada una de las generaciones está marcada por una inmigración. En primer caso, en el caso más alto, el de Nélida, no es la primera inmigración, como se podríamos llamar o la inmigración originaria, que sería la que fue de Italia hasta Argentina. La segunda inmigración, la del caso del padre, y la del caso de Agustín, que ese futuro que comparten, o ese presente que comparten los dos, fue el de la inmigración de Argentina a Chile, que el padre de Ania decide hacer y que Agustín, a través de ese tema de la sobreprotección, no hace. Y por último, tendríamos la última inmigración, o último tema de la inmigración, que más que intima inmigración podríamos hablar de pertenencia a la tierra, o esa falta de unas raíces sólidas, si lo podemos decir de alguna forma. ¿Qué sería el conflicto entre Claudia y Ani? Ani al final tiene esos conflictos al volver a Argentina contra su pasado, mientras que Claudia es la contraposición, ha tenido ya una generación por detrás, se ha vivido en Argentina y se siente parte de esa tierra. Vale la pena destacar de la novela su carácter referencial, aunque no completamente, no podríamos llamarlo de género autobiográfico. Sí que encontramos ciertos rasgos, que podrían ser un pequeño guiño a esa autoficción que en el momento literario chileno tiene bastante, 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 mucha relevancia. En primer lugar, tendríamos de dar referencias a la realidad política, se habla sobre todo de persecución política y de poder hablar más allá de la dictadura, que recordar que tanto Chile con Nochet, como Argentina con Videla tuvieron dos dictaduras muy duras. Estas características referenciales son relevantes a la hora de intentar contextualizar la obra de Costa Magna. En la obra de Costa Magna se podría incluir dentro de esta tendencia que nace en la literatura chilena llamada actualmente la literatura de los hijos. La literatura de los hijos es un término dado por el escritor Alejandro Zambra en una de sus novelas, Formas de volver a casa, en la que se habla de la literatura que hacen los hijos de la dictadura. Esta literatura, como por ejemplo la obra de Costa Magna, se caracteriza por las referencias autobiográficas, por el fragmentarismo, por las novelas cortas y también por todo el contenido histórico. Cabe la pena también señalar que las referencias autobiográficas que he ido diciendo son pequeños guiños, como por ejemplo decir que el personaje principal, Ania, es hija de inmigrantes argentinos, al igual que ella, y que también es nacida en el 1970. Sin embargo, aunque podamos incluir a Alejandra Costa Magna dentro de este movimiento de la literatura de los hijos, Alejandra Costa Magna resalta por características propias que no se ven en este tipo de literatura. Primero, en el sentido narratológico, podríamos encontrar un narrador que al final es tercera persona, pero muy centrado, de focalización fija, en los dos personajes principales, que serían tanto Ania como Agustín. Además, cabe destacar también el uso del diálogo. No encontramos una creación de una narración al uso, sino que, por ejemplo, los diálogos huyen de la representación de forma directa. Al final parecen querer construir una especie de imagen global huyendo de lo que sería una historia o una novela convencional al uso con sus recursos narrativos. Pero sin duda alguna, la característica más relevante de esta obra serían la inclusión de elementos ajenos al ámbito narrativo. Esta inclusión de elementos hacen de la obra una especie de collage donde se incorporan, por ejemplo, fotografías, sobre todo de la madre Agustín de Nélida en sus viajes a Italia de Regreso. O los documentos que al final vertebran toda la idea principal, que también está en el título, que es la de la mecanografía y el hecho como algo físico de escribir. En cuanto al sistema del tacto, parece que se plantea la idea de la escritura como la única forma de dar una corporalidad o dar forma material a la experiencia vivida, como si dijéramos algo palpable, algo que realmente a lo que podamos atenernos. Esta idea parece estar en relación con dos de los temas principales, porque si nos fijamos tanto en el tema de la inmigración como en el tema de la literatura de los hijos o de esas referencias autobiográficas. Por último, dentro de un análisis feminista, creo que lo que más resalta, sobre todo, es dentro del tema de la relación de padres e hijos. Esto es relevante, sobre todo, en la figura de la madre Agustín, de Nélida. Está muy claro que Nélida es donde se encarna la figura de la madre sobreprotectora. Sin embargo, quiero resaltar que este tema es realmente de importancia porque hay elección a la hora de hacerlo. En ningún momento se dice que el padre de Agustín está muerto. Realmente habla de padres en plural, pero solo se habla de sobreprotección por la parte de Nélida. Esto recuerda bastante a la autorización de arquítipos femeninos que hacen Susan Gubart y Sandra Gilbert en su obra The Madwoman in the Attic, donde teorizan la figura de la mujer ángel y la mujer demonio. Por un lado, tendríamos la mujer demonio, que en lecturas que hemos visto en la asignatura la podríamos identificar dentro de, por ejemplo, Doña Bárbara. Sin embargo, el caso de Nélida sería la contraposición o la vuelta de tuerca, como si dijéramos, del otro lado de esta teorización, que sería la de la mujer ángel. Encontramos una figura maternal que se utiliza la sobreprotección o la protección como ese elemento negativo, como es el efecto represor. Por último, me gustaría recomendar a esta novela porque creo que, más allá de todos los efectos teóricos, creo que es una novela que atrapa por su estilo nada gran ni lo cuente. Realmente son frases muy sencillas, cortas, con un narrador que, aunque sea heterodiegetico alejado de esa primera persona, no traiciona en ningún momento a los protagonistas y que va acompañándote con una prosa que resalta por frases certeras, pero bien distanciadas y bien medidas. Muchas gracias y espero que os haya gustado.